Con ustedes, mis queridos amigos, este es un análisis de Enrique Ochoa Antich, que aún y cuando él no es pro María Corina, dice que María Corina es la candidata, lo reconoció en un análisis que ha hecho en su... Él trabaja para el punto de corte, tiene allí un material. Bueno, tiene varios puntos donde él dice, por ejemplo, vamos a ver, lo primero que debe hacer la oposición es unificar el 80% de las dos oposiciones, la que está en la plataforma unitaria y la que está más allá de la plataforma unitaria. Esto es interesante, si yo fuese María Corina Machado, yo me reuniría con E.C.R.I., me reuniría con E.C.R.I., me reuniría con los que no participaron en la primaria, me reuniría con Acción Democrática. Si ellos quieren incorporarse a la lucha por la candidatura única, bienvenidos. Si no quieren, bueno, ya el país sabrá a qué atenerse con respecto a ello. Creo que eso es sumamente importante que se logre hacer, que se abran las puertas, que se abran las puertas para que todo el que quiera venir a luchar para desalojar electoralmente a Maduro del poder, que participe. Eso es sumamente importante que ocurra. Además, mis queridos amigos, el 70% de los venezolanos están ajenos a la política. Por lo tanto, necesitamos irle a hablar a ese 70%, a ese 70% para que se produzca el cambio político en Venezuela, para que se produzca el cambio político en Venezuela. Él dice, segundo, que proponga un cambio profundo, pero viable y posible, que Venezuela reclama. A ver, analicemos un poco las cosas. ¿Por qué digo analicemos un poco las cosas? Porque el cambio que María Corina Machado debe proponerle al país es un cambio donde que concite la unidad y el apoyo de todos los venezolanos. O sea, en el espectro opositor venezolano, e incluso si quiere mordisquearle votos a el chavismo disidente, bueno, las políticas tienen que ser de centro, no pueden ser de extrema derecha al estilo Milley, porque va a tener mucha oposición. Ayer veía un análisis, lo que le está pasando a Milley, viene una huelga general, la situación es fuerte en Argentina. Proponer, por ejemplo, la privatización de PDVSA es un error. Los argentinos no quieren que se privatice la empresa de YP, que es la de la empresa petrolera argentina. Tampoco quieren entregar vaca muerta, que son los campos petroleros argentinos, a las transnacionales, por lo menos sin que haya presencia del Estado. No quieren entregar a Heliolíneas Argentina. Argentina, vaya, esto es un verdadero problema, lo que ha causado, lo que se está causando con la intención de Milley de hacer las reformas. Entonces, Venezuela no es que no se tengan que hacer reformas profundas, tienen que hacerse reformas y tienen que hacerse reformas que no afecten a la población. Sobre todo, mis queridos amigos, que no afecten a la población, que no afecten a los más pobres. Esto es fundamental, que no afecten a los más pobres. Estoy viendo aquí el chat privado porque, ah, ya está con nosotros Yasmín Atencio, nuestra querida productora de toda la vida. Me dice, alguien, te pusiste viejo hablando paja. Y me voy a poner más viejo aquí, sin duda. Yo tengo una suerte tremenda. Yo trabajo en lo que me gusta. Trabajar en lo que a uno le gusta es lo más maravilloso del mundo. Porque yo decidí por la comunicación y me he mantenido en la comunicación y espero no dejar la comunicación. No significa que me niego a hacer otro tipo de actividad, pero la comunicación es el centro de mi accionar laboral. Es el centro de mi accionar. ¿Qué consejo le darías a Benjamín Rauceo? Dice Mulpi. Que se reúna con María Corina. Que se reúna con María Corina y que busquen cómo lograr un acuerdo político entre todos. Que logren llegar a un acuerdo político. Hay que visitar los barrios que son fuerzas políticas y los dirigentes los tienen abandonados. Alto de Jalisco, 18 de octubre, aguas negras y abandono vial y están desmotivados. Es obvio, estos son barrios de la ciudad de Maracaibo. El tema de las aguas negras en Alto de Jalisco. Es increíble que eso no se haya resuelto, que eso no se haya atendido. Por cierto, los que me quieran escribir mensajes de texto, les dejo disponible el 0412 625 5879 para los mensajes de texto. Ya que habilité un segundo teléfono para la transmisión en redes. Y bueno, eso nos permite tener un teléfono.